De inmediato vamos a pasar a escuchar ese gran artista dominicano, un hombre que ha sido importantísimo en la música, el hombre del pavo, Silvio Mora, que no se puede comer pavo porque estamos en Semana Santa y que no se come carne, así que Silvio, buenos días, muy feliz de estar aquí con ustedes, para mí es un placer inmenso de compartir y estar aquí tempranito encendido. Silvio, ¿qué significa para ti estar en un espacio de televisión antes de las 7 de la mañana? Eso tiene madre, eso es un milagro del señor, pero estamos aquí porque sabemos que gracias a Dios tienen un programa de gran audiencia, también tengo grandes amigos aquí, Esteban Vargas es alguien a quien admiro y respeto mucho. Mi hermano. Y ustedes saben que para mí es un honor estar con todos ustedes, los felicito, tienen muy buena dinámica, pero ustedes saben que yo ahorita, ahorita estaba con el maestro Aníbal Bravo, que cumplió sus 50 años en el arte y eso fue celebrado en Hard Rock Café hasta la una y pico de la mañana y ya ustedes saben que yo estoy aquí encendido. Yo estaba allá y te vi. Ah, ¿tú me viste? Ay, ¿qué te pareció? Muy bien, muy chulo. Gracias, gracias. Ah, pero tú también eres de guerra. Claro. Sí. Tú no te imaginas como decía que eso. Silvio, la trae de dolores de estómago y son resacas que tienes. No, no, tengo las dos cosas. La gente siempre habla de que el merengue, de que el merengue no está, de que el merengue ha ido bajando, de que la música urbana ya de la otra día como reggaeton, hip hop, rap, rap, ha superado al merengue, que no hay relevo en el merengue, de que no hay apoyo en el merengue. Y ese discurso ochentoso. Es un discurso ochentoso. ¿Y por qué la gente tanto habla de eso y de eso y de eso y de eso? No, 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 no. Es una propaganda, pero ya esa propaganda realmente no está. Eso fue, no ochentoso, mentira, porque los ochenta fueron años estelares para el merengue, pero como que en los noventa las casas disqueras comenzaron a dejar de hacer esas producciones, ese gran apoyo y vino ese pequeño discurso, pero en este momento. No, no, no. El que habla de eso en este momento está desfasado. ¿Por qué? Yo te acabo de decir que anoche yo estaba en Harro Café con el maestro Aníbal Bravo a casa llena, ¿verdad? Sí. Aníbal Bravo celebrando cincuenta años. Yo quiero ver. En la música. En la música. Espérate. Vamos a ponerlo claro. Vamos a ponerlo claro. Y que me vete nuevamente que lo está salvando a usted. No, no, espérate. Que yo quiero verte a ti celebrando los cincuenta años de Roche RD. Ahí es que yo te quiero ver. Y todos estos viejos. Alta gama, alta gama. Ahí es que yo lo quiero ver. Porque es muy fácil, la verdad. Una cosa es teorizar. Espérate, una cosa es teorizar y la otra cosa es la realidad del negocio. En este momento, Miriam Cruz, Bonnie Cepeda, Quinito Mendes, están en Colombia. No, pero yo... Perdón, en un súper... No, pero yo... No soy yo que tengo el discurso. No, pero tú me dices que me preguntas a Rosa. Esto es el discurso. No, pero no te quiero mandar. Quédate ahí. Aguanta. Dale, dale, dale. Ahora mismo yo tan en Colombia. Anunciaron un concierto. Y déjame decirte que el concierto está sold out. Eso significa que está lleno. Se comprendieron todas las boletas. Entonces, cada vez que yo oigo el discursito ese, yo me quedo tranquilito. Porque, como te dije, así mismo quiero ver al alfa dentro de 50 años cantando. Oye, el género urbano está en un momento tan estelar que los principales artistas del género urbano, el alfa y el mayor, graban un tema llamado La Pinga. Deja tu relajo, mi hermano. Eso es... Oye, te lo dice Silvio Mora. Eso no es música. No, no, no. Eso es... No, no. Es una advertencia. Advertencia grande de desesperación. Porque una gente que está bien económicamente no va a grabar una canción que se llama La Pinga. Mírame a mí. Como yo estoy tranquilo. Mira mi tema. Perdóname. ¿Tú sabes por qué perdóname? Porque económicamente estoy tranquilo. Ahora, júralo que si estoy desesperado, no La Pinga. Te grabo un tema peor de ahí. Entonces, esos muchachos, tú lo ves que es millonario, qué sé yo qué. Pero en el fondo hay algo raro. Tú eso... Perdón. Cuidado. 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 No, no. Porque tú... Porque ustedes quieren hablar. Vamos a hablar. No, vamos a hablar. En el fondo hay algo extraño. Porque no es verdad que un tipo que sea multimillonario te va a grabar una canción llamada La Pinga. Tiene, tiene, tiene. Pero el que graba un tema que se llame La Pinga es porque tiene problemas. Dije yo. Por lo menos La Pinga. No, yo no sé dónde. Pero no es verdad que yo voy a ser millonario ganándome millones y millones y yo voy a grabar un tema que se llama La Pinga. ¿O somos locos? Entonces... No. Entonces, desde tu punto de vista... Ahora yo grabo La Pinga para justificar de que estoy pegado porque en los barrios todos los niños van a decir La Pinga y tú no pagas para yo la vaina y tú creas que una sensación. Pero en el fondo... Y no desde el punto de vista que quizás ellos lo manejaron. Para el sector abajo y toda esa realidad. Te digo, en este momento, el género urbano está grave. En este momento... ¿Está grave el género urbano? Hay una crisis porque cuando tú ves que el líder del movimiento graba un tema que se llama La Pinga es porque hay problemas. Porque si tú estás bien, si tú estás en un momento estelar, tú tienes que superar todo lo que tú haces. Sí, pero entonces tú estás diciendo que el género está hacia la baja y que los artistas en este momento... El género está como el tema que grabaron el alfa y el mayor. Como el título de ese tema, así es que está el género. Una pregunta. Algunos dicen... Oye, pero este programa está encendido. Algunos dicen... Tú tienes que tener cuidado con eso que tú estás expresando porque tú sabes que el fanático urbano es demasiado aguerrido y te va a venir para atrás. Perdón, perdón. La consecuencia de tus opresiones y de tu pensar... Los muchachos te van a dar, te van a hacer tía. Tú estás hablando con el papá del urbano. Ningún muchacho me puede... Porque el que se inventó eso antes que ellos fui yo. Cuando yo comencé con carrito rojo de carrera, ¿dónde estaban ellos? Entonces tú no puedes criticar lo que tú me dices. No, pero carrito rojo y la pinga, perdón. Carrito rojo y la pinga no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de carrito rojo y la pinga? No, la pinga. Un carrito rojo y una pinga. ¿Y qué la pinta? ¿Qué carrito rojo? Muchas veces te dirán, muchas veces te dirán. Pero si mi amor así es malapalabroso, no, no, no. El tema está sonando en todos los medios de comunicación en el país entero. O sea, yo no entiendo cómo los medios no se han dado cuenta del engaño. Porque ellos utilizan... Pero Toquicha está llenando los escenarios del mundo. ¿Cómo? Toquicha está llenando los escenarios del mundo. Con eso, con eso que quizás es la segunda pinga. Mira, no me hablaba... Si vamos a hablar de Toquicha, yo me voy de aquí. Porque Toquicha hay una película de sexo, es lo mismo. Toquicha... Pero Madonna hay una película de sexo en un momento dado, es lo mismo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Por favor, te disculpa. Es un momento dado, es lo mismo. Porque yo he visto videos de Toquicha entrándose el dedo por su parte íntima, por Dios. Yo lo he visto. Y no solamente Toquicha. ¿Y qué le faltó a Madonna por hacer? No solamente Toquicha. No, no, vamos a hablar del movimiento ahora. No me hablo de los 80. Está. No, déjame desahogarme, hermano. Con todo el respeto, porque Anthony Queen... Cuando a mí me meten esa preguntita, porque si Miriam Cruz hace un video metiéndose un dedo, ¿tú crees que no va a coger view? Perdón. No va a coger view. Va a coger view. Pero es que Miriam Cruz no necesita hacer eso. Porque Miriam Cruz, con su música... Pero estamos hablando de eso, que hay momentos diferentes. Está en Colombia, sol, pero yo estoy viendo que tu artista están grabando videos en cuero, desnudo, como que un truco, como para buscar sonido para justificar algo extraño. Y a mí me van a tener que explicar cuál es el relajo. Entonces, todos los medios de comunicación tienen que admitir que son un fenómeno de popularidad. O sea, yo ahorita me grabo masturbándome y yo soy un fenómeno de popularidad. Dejen su relajo, hermano. Pero esa es la nueva tendencia. Que estoy... Esa es la nueva tendencia. Y yo me desahogo aquí, porque a veces yo digo, ven acá, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué tú crees que a mí no me pasa por la mente? Porque yo puedo hacerlo. Yo tengo más swing que ellos haciendo. ¿Más swing? Claro, porque ellos se tienen... Mira, aquí hay artistas urbanas que se han grabado desnudas y tú nada más oyes dos días sonando y no hablan más nunca de ellas. Mi hermano, el día que yo me encuere en este país y me grabe desnudo, van a durar cinco años hablando de mí. Y el día que... Perdón, cinco años hablando de mí. Porque es Silvio Mora que se encuere y cuando vean lo que es. Pero esta gente se encuere y duran tres días un sonidito y desaparece. Entonces yo digo, ve acá. La música urbana como música no es música. No, no, no. No tiene básica, no tiene concepto, no tiene tropeño. Yo no puedo hablar más de la música urbana porque tú estás hablando con el papá de la urbana. Escúchame, porque la música urbana es en realidad. En lo que están haciendo los muchachos ya de otras días, del rap, del trap, del bow, qué sé yo qué. Porque, por ejemplo, toquichas que tú no lo quieras, en un momento dado va a estar en las grandes premiaciones y va a ser inmenso premio. Y una monstruosidad. Perdón, ella puede ser una monstruosidad. Yo lo que te quiero decir es que hay como un truco extraño que están utilizando. Se está lavando o se está moviendo dinero. Perdón, perdón, que a mí Silvio Mora no me va a engañar. Porque una gente que esté bien posicionado en la música, que esté haciendo millones de dólares, no tiene que meterse un dedo y grabarse y subir el video. Yo creo que no. Ahora, si ese es el nuevo estilo, lo voy a analizar para dentro de par de meses. Yo te voy a hacer la pregunta. Se está lavando dinero. Está en narcotráfico. Desde tu punto de vista, tú pensás. Yo estoy tratando de meter en tu mente. Ahora yo estoy en tu mente. Anthony Quinn en your mind. En tu mente, ¿ok? Sí. Se está lavando dinero. Se está moviendo droga. Se está vendiendo una película. Yo no tengo las pruebas, pero yo estoy viendo algo, algo que están haciendo para justificar otra cosa que yo lo estoy analizando. Y mi madre, que cuando yo me dé cuenta de lo que lo voy a decir. Yo como no tengo la prueba todavía, tengo que seguir investigando. Pero yo sé que hay un meneo extraño que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Los dos Bugatti y el Alfa no son reales. ¿Cómo? Los dos Bugatti y el Alfa no son reales. No, porque ya el Alfa ha logrado un nivel que ya tú, el Alfa, no le puedes meter mano. Aunque el tema que él hizo con el mayor está fuerte. La pinga, eso está fuerte. Y yo entiendo que el Alfa, a esta altura de juego, con dos Bugatti, llenando estadio en Estados Unidos, no puede tirar un tema que se llama la pinga. Eso es lo que me tiene a mí pensativo. ¿Qué debería hacer él? ¿Eh? ¿Qué debería hacer él desde el punto de vista musical? No, porque si ya... Tú, 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 ¿qué deberías hacer él? Si ya tú eres millonario con la música y tienes la oportunidad de que el mundo entero te conozca, hazte unos temas, ejemplo, pueden ser bilingües, hazte algo más internacional para comenzar a sonar a Francia, en África, y no te quedes, perdón, en el mercado de la discoteca, ¿cómo era este hombre que tenía como nueve discotecas juntas? El César. Bueno, yo no sé. O sea, es el coro. El César, mi defensa del coro. Perdón, llega un momento, perdón, llega un momento que tú, no, tú sí sabes. No, no, yo no sé. Llega un momento que tú tienes que... No, no, yo no sé. Pero venga, claro, mi hermano, vamos a hablar. No, pero yo no sé. Llega un momento, tú sabes más que yo de ese movimiento. Llega un momento que tú tienes que dejar esa discoteca porque ya eso pasó y tienes que expandirte. Entiendo yo. Ahora, ¿tienes las condiciones él para hacerlo? ¿Eh? Musicalmente hablando y vocalmente hablando, ¿tienes las condiciones para hacerlo? Si tú eres millonario y tienes todo lo que tienes. No, pero el dinero no te da el nivel de vocalmente hablando o mental o... Mira, si yo tuviera los millones de él, tú puedes jurar que yo grabaría solamente temas que dijeran, la luna es linda, tu pelo es hermoso. Eso es lo que yo grabaría porque soy millonario, no me importa si me pego o no, ya yo soy millonario. Pero ¿cómo yo voy a grabar un tema que se llama la pinga? Mira, lo he dicho siete mil veces aquí, pero tengo que decirlo porque donde quiera que voy a dejar el... Pero está pegado y sacado. No, no es que está pegado, es una plebería. ¿Ha logrado el objetivo? Y las pleberías, eso no te doble sentido. Tú lo has dicho diez veces porque tú lo has escuchado, vente. Mira, sí. A Antonio no le gusta que la gente sea en el urbano. ¿Alguna gente ha criticado con dureza que las horquetas salen demasiado caras y tal vez en parte de eso está en el urbano? Dicen, para tú tener una orquesta, en primer lugar, el equipo, el combo, tiene que estudiar música. Tienen que saber tocarte un piano, saber tocarte una trompeta, tienen que dominarlo, saber leer partituras. Una orquesta te requiere varios ensayos a un costo bastante alto porque a cada miembro del equipo hay que pagarle dinero y posteriormente el intérprete también tiene que cobrar. En cambio, un artista del género urbano a veces lo resuelve con un DJ y con un doble voz y eso hace más fácil que cualquiera y sin tener que estudiar música, básicamente, que cualquiera se pueda estimular en el barrio a decir que es artista, tiene menos requisitos y tiene mayor centro de pegada a nivel interno. ¿Tú crees que eso en parte ha facilitado la creación de estos artistas al vapor en el género urbano y que por eso las orquetas estarían llamadas a desaparecer por un nuevo estilo de la música digital? Todo iba muy bonito. ¿Desaparecer? Todo iba muy bonito hasta que dijiste que las orquestas iban a desaparecer. Yo voy a llamar a vivir eso. Las orquestas no pueden desaparecer porque aquí hay una gran comunidad de músicos. Aquí hay hombres que son padres de familia que viven de la música. Hay tamboreros que mantienen su familia tocando la tambora, huireros, saxofonistas. Aquí hay muchos músicos que tocan con las orquestas populares, que tocan también con la copibán, que tocan también en hoteles, que son solistas. República Dominicana es un país que tiene una industria musical hecha como muy pocos países. Ejemplo, en Puerto Rico. ¿El turista viene a oír merengue o a oír dembow aquí? No, dembow. No, merengue. Dembow, dembow. Espérate, 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 oye, espérate, oye, espérate. Es más, es más, podemos llamar a Bebeto. Pero, ¿Dembow de qué? Oye, Bebeto está perdiendo. Bebeto está haciendo un esfuerzo sobrehumano llevando merengue, llevando merengue a la ¿Perdiendo de qué? Y Bebeto está perdiendo. Es más, Bebeto está empatando. Y para pagarle a muchos de esas orquestas, Bebeto le da 20 mil pesos. Toma fulano 20 mil pesos, porque no hay más cuartos. Es perdiendo que está Bebeto. Pero no digas eso porque somos turistas. Pero perdiendo de qué. Estamos perdiendo un esfuerzo sobrehumano que está haciendo Bebeto, mi hermano. ¿Efuerzo sobrehumano de qué? Para que merengue se mantenga. Y esta nueva generación. Señor, esta generación no sabe bailar merengue. Perdón. Porque en parte usted ha sido culpable de que no ha enseñado a esta nueva generación a bailar merengue. Perdón. Ese que está ahí no sabe bailar merengue. Ese no sabe bailar merengue. Ay, Dios mío. Ese que está ahí parado. No sabe bailar merengue. Yo sí sé. Es más, yo puedo llamar a Bebeto ahora mismo. Bebeto tiene que estar durmiendo. Mira, óyeme esto. ¿Tú sabes bailar dembow? Sí. 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 ¿Y Bebeto? ¿Ese sabe bailar dembow? ¿Ese sabe bailar dembow? Ok. Párenlo ahí. Yo soy el invitado. Hazme caso. Párenlo ahí. Viene pregunta boca a pie. ¿Esto no está cuadrado? No, no. Párenlo ahí. Sí, silencio total. Joven, ¿usted es de dónde? ¿Qué país? De Colombia, Manifá. De Colombia. Perdón, perdón. Allá, ¿qué se escucha más? Dembow o merengue. Oh, Ricardena. No, merengue, joven. Merengue, lo dijo ella. Yo te voy a llamar. Dame un momento. Yo te voy a llamar al director de la... Estoy hablando con mujeres hermosas. Espérate, amiguita. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. ¿De dónde eres? Colombia. ¿O de Colombia también? ¿De medallín? Paísa. ¿O que es de medallín? ¿Se escucha Dembow en medallín? Pues algo. Últimamente ha estado como... ¿Y merengue? Claro que sí. ¿Mucho o más que el Dembow? Sí, claro. ¿Más que el Dembow? Mira, esas dos jóvenes de manera internacional... ¿Turoamericana? Están confirmando que el merengue se oye más... ¡Claro! Joven, ¿de dónde eres? De aquí. De aquí. Y tú conociste la discoteca del tifo, la nueva discoteca de César. ¿Tú la conociste? No. Pero tú llegaste a hablar de ella. ¿Qué sonaba ahí mucho? ¿Qué sonaba? ¿Merengue? Dilo. Escucho mucho merengue. ¿Pero qué sonaba más? Escucho mucho Dembow. Ahí sonaba más el Dembow. Ya. Sígueme diciendo. Ahora me la pregunta a mí. ¿Qué quisiste decir? Ahora me la pregunta a mí. ¿Qué quisiste decir? Ahora me la pregunta a mí ahora. Bueno, que en toda esa discoteca... La cadena de discotecas... Maestro. Maestro, maestro, mire, oiga lo que hay. Aquí hay un set exclusivo que se pone para el merengue. Ajá. De 20 minutos en una discoteca. Ajá. Y tú tienes que esperar media hora, dos horas, tres horas después para que te pongan otro set de merengue. Ajá. Tú ese tiempo... Evenbow. 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 Y música electrónica para ti llevar el... Ok. Tú ese tiempo. Ajá. Entonces, no es posible que nosotros, siendo la base genérica, el estómago y el corazón de un ritmo tan maravilloso y extraordinario como el merengue, sea lo menos colocado. No solamente en la discoteca, en la radio, en todos los lugares. Porque la juventud no ha logrado aprender a bailar merengue ni conectar nuevamente con el merengue. Culpable, en parte, el 95% usted de la nueva generación. Sí, es verdad. A tal nivel de que el tema oficial de la campaña, que hizo un cambio de gobierno, fue un evenbow. ¿Verdad, maestro? ¿Cuál fue el tema? Ahora, pregúntale la... ¡Pregúntale 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 la... No, porque no estoy dando por donde él! No, no. El tema oficial de la campaña. ¿Cómo se llama un maestro? Hermano, pero... A veces usted sabe. ¿Un evenbow? No. Hermano, lo que... ¿Cómo decía? Hermano, no era. Ah, ¿y era un dembow? De Johnny Ventura, no era. ¿Y era un dembow? No. ¿Y qué era? ¿Y la edad votante? ¿La edad votante cuál fue? Perdón. ¿La edad votante cuál fue? Espera, al paro leí. Señores, el que tenía de 20 años para abajo no fue a votar. Fue el tema principal de la campaña. ¿Por qué no fue un dembow? Porque a la hora de la verdad, cuando se habla de República Dominicana, papi, en merengue. Cuando no hay truco. Yo no te estoy diciendo. Cuando no hay compra de Dios. Pero yo te dije a ti, cuando no hay alteraciones de número. Porque nosotros somos la cara y el corazón del mundo en merengue. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la edad votante que fue, y tú lo sabes, pasa de 20 años en adelante. El que tiene 25 años no fue a votar en las elecciones. Y esa dirección, esa música no estaba hecha para ese blanco de público. Ni para la juventud. La juventud va a ir a votar ahora. O sea, que después de 25 años no va a votar. No, no, tú eres que votó. Inclusive, el PLD... O sea, tú no eres joven. ¿Qué tú te consideras? Yo soy un viejo ya. Yo soy un viejo ya. Yo soy un viejo ya. Yo no. Por eso que tú piensas así. No, no, no. No, no. No, no. Yo te estoy diciendo la verdad. Perdón. Yo te estoy diciendo la verdad. Ay, pero déjame hablar. Esteban, dile que me dejaste hablar. El de 25 años para abajo no fue a votar. Ok. Y ese tema fue hecho para los que pasan de 30 años. ¿Puedo hablar? Dile. Me he dado cuenta que la mayoría de los viejos están vendidos toditos. Y dicen, y que... Sí, tú tienes que admitir que el dembow es lo que está acabando. El dembow. El dembow. ¿Tos los viejos te dicen eso? Mi hermano, no te lleve de eso. Yo, yo no soy a quien me estoy llevando de eso. Yo te estoy hablando como la generalidad de la esquina. No, tú te estás llevando de las alteraciones de números. Aquí cualquier artista, Jaraca Kiko, tiene más seguidores que Luis Miguel. Pero, ¿cómo va a ser, mi hermano? Es de una nueva generación. Ah. O sea que... O sea que... O sea que... Jaraca Kiko es más duro que Luis Miguel. ¿Qué camina es? No, por la otra. Ah, mi hermano. Me estás facturando. No, dígame. Mira. Vamos a seguir con eso. Señores. Rafael y no lo dejaron pasar. Su propio merenguer, su propia gente. Pero mira, te voy a decir una cosa. Ahora que te voy a hablar de alteración de números, creo que eso merece ser revisado. Porque sin querer denotar o retarle autoridad al desarrollo de la música urbana, que ha ganado mucho terreno y rápidamente... Y tú vas a meter una horqueta, profesor, que te vale 600 mil pesos, 80 músicos, a un tipo que te hace con 100. ¿Quién te hace 100 si Roxy cobra 2 millones? Tú ves que son unos habladores. Míralo ahí como te descubrí. Esto es, mira. Maestro, hable. No, y una horqueta es un show, porque yo lo he presenciado acá y como él decía ahorita, como turista o como... ¿Me entiendes? Uno aprecia ese show, el merenguer. Es un espectáculo, un espectáculo. Yo sí vine buscando merenguer. A lo que yo me refiero... Ay, mira, qué lindo. En estos días yo vi al líder de la música urbana en el patio. Porque se puede decir que internacionalmente, el alfa o quien sea, pero aquí en el patio el líder nacional regional es Roxy. Roxy, sí. Creo que no hay duda de que él es el dueño de este mercado interno. Maestro, usted se ve tan serio. Yo pensé que usted iba a decir Juan Luis Guerra. No, no, en el género urbano. Juan Luis Guerra. No, estoy hablando del género urbano. No, 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 a nivel nacional, a nivel nacional, en el género urbano, el más destacado ahora mismo aquí en el patio, yo siento que es Roxy. Roxy, sí. Aunque internacionalmente creo que es el alfa. Por encima de todo un merenguero. Que llenó el Madison Square Garden, de hecho, un artista. No, no, perdón. Roxy no factura más que Alajaza. No, no. 10 veces. Alajaza es muerto. Alajaza es muerto. Pero no en la DGI, perdón, no en la DGI. Alajaza es muerto. Perdón, en la DGI, Alajaza, en la DGI, Silvio Morano, perdón, en la DGI Omega, en la DGI, nosotros saturamos más que ellos. Ni tú, ni tú. No, no, no. Ni tú. En la DGI no. Ni tú. Ni en la DGI. Ni tú ni Alajaza. Ni en la DGI. Ni tú ni Alajaza. Ni en la DGI. 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 No, pero el que no sabe la DGI tiene que tirarse el puente. Pero mira, mira lo que pasa, hermano. De verdad. A veces, cuando yo te escucho, a mí me da deseo de dejar la seriedad y me temen del chipero, en la cosa así, porque eso es lo que está. Pero mira, una pregunta. No, 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 de verdad. A mí me preocupa el tema que. Alajaza y Silvio Cora. No, 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 espérate. A Willy Colón. Dígalo. A Rubén Bley. Ahí me gusta. ¿Entiendes? He visto que superaba. O sea, yo veo que te aparecen como 46 millones de views. Entonces tú te encuentras gitana con 2 millones, con 3 millones. Entonces tú dices, hay algo raro. Porque en cualquier lugar que llegue, fuera de este país. Willy Colón. Llega Rubén Bley. Llega un artista de rey. Llega rey. Y son figuras. Pero tú puedes llevar, por ejemplo, a Roche. A Roche. Puedes llevar al Alfa a Colombia. Y no creo que generen una. No, 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 no. Pero si no. Me está agotando. Usted se está dando cuenta. Entonces yo entiendo. No quiero negarle el impulso. Que tiene ese género. Y como está enfocada, como Bad Bunny, que llega a un concierto. Hay gente que son exitosos. Pero hubo un artista que estuvo recientemente en el Jet Set, un salsero. Tito. Tito Nieves. ¿Tito Nieves estaba aquí? Tito Nieves. No, no, no. Tito. No, no, no. No, no. Bebeto trajo un salsero al Jet Set. Él trajo a Oscar de León y trajo a otro que estuvo ahí. Exactamente. Oscar de León llenó el Jaragua. Sí, hubo otro que llenó el Jet Set. Ustedes saben a cómo daban la boleta, ¿verdad? Sí. Y tú entras. ¿A cómo daban allá? No, seguro eran 10, 20, 30 mil pesos. Eran por mesa también. Exacto. Y tú, los views de Oscar de León y los seguidores de Oscar de León no superan a lo de Jaracaquico. Llevas Jaracaquico al Jaragua y cobras 20 mil pesos. No, no. Con el respeto que se merece Jaracaquico. No, porque el género nuestro todavía le falta un Romeo. Vas a llegar al género nuestro. Va a suceder. Eso es lo que me gusta. El género nuestro. El género nuestro. Y ahorita dijo que de los 25 años para abajo. Y que entonces, ¿cuántos años tú tienes? Yo soy un viejo. Y hoy es el género nuestro. El género nuestro. Tú eres merenguero, mi hermano. A ti se denota la pinta de merenguero en el fondo. Tú vives el merengue. No, pero eso es por eso que te estoy reclamando, porque a Dios me duele el merengue. Y da pena, como te digo, de que el 90% de los muchachos no sepan bailar merengue. Es verdad. Siendo nosotros la base del merengue. No saben bailar merengue. Y entonces da pena de que un tipo, como iba Rafael y con ese swing, los mismos hermanos Rosario, las mismas familias, sean los que lo hayan llevado ahí. ¿A qué? No, espérate. ¿A dónde lo llevaron? Pensé en Boalta fue y hablé. ¿A dónde lo llevaron? Entonces, da pena, señores, de que no llegue esa conexión con esos muchachos para enseñarlos y que aprendan la base y el sentido real de la belleza del merengue. Mira, Antony. Y yo te vuelvo y te digo honestamente, Bebeto hay que hacerle una estatua. Sí. Porque él está haciendo un esfuerzo para que eso permanezca y que el merengue nuevamente logre repunte. Y eso hay que valorarlo. Pero, en números reales, está perdiendo dinero. Él está empatando o a veces llega a un acuerdo con ustedes y le dice, tú muchachos, hoy la cosa no fue bien. Aguántese ahí. Te estoy hablando con el corazón en la mano. Sí, pero yo con el corazón. O sea, yo pienso... Tenemos que hacer una reginería general. ¿Por qué son nuevas generaciones? O sea, el merengue se ha sostenido por décadas, lo que él hablaba ahora. Por décadas y me imagino que se va a seguir sosteniendo por décadas. Pero ¿por qué ellos no se integran? ¿Por qué ellos no se integran? Pero por eso. ¿Cuántos merengueros, cuántos juntes de merengueros hay? Hicieron una cuestión ahora de un junte de 80 merengueros que el disco lo fusionan en totalidad y no tiene el sabor. No, lo que yo hablo es que el merengue viene de décadas. Entonces tú hablas de que los muchachos ahora no saben bailar el merengue. Bueno, sí, ahora hay una nueva ola que es el dembow. ¿Me entiendes? Pero el merengue se ha sostenido por décadas y se seguirá. Sí. Gracias, Omega. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, Anthony. Óyeme esto. Han sucedido graves errores en el género merengue. Graves errores. Estoy de acuerdo. Hubo un momento... A ver, hermano. ...en que los... No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! Era tan... Graves errores. Pero con todo y los graves errores, el merengue no ha podido ser destruido. ¿Ok? Porque fíjate como ahora mismo tú mencionaste a Omega, tienes que reconocerlo. Aunque a ti no te guste. No, no. Omega es mi hermano, igual que tú. Ah, pues a ver. Entonces tienes que reconocer a la Hazard. Aunque a ti no te guste. Sigue muy bueno. No, ok. Pues tienes que reconocer a Manny Cruz, aunque a ti no te guste. Manny Cruz, muy bueno. Ok, pues tienes que reconocer a Silvio Mora, aunque no te guste. No, muy bueno, doctor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate como te he mencionado. Y te digo siempre mucho por las dos mujeres que tienen al lado. Muy bonitas. Muy bien, gracias. Te quiero, igual que tú, que está bien acompañado aquí. Entonces, fíjate que yo te estoy mencionando una nueva generación que yo me he dado cuenta que no han querido aceptarla. Tú tienes razón. Pero aunque no nos han querido aceptar y quieren decir que no existimos, existimos. Pero dentro de yo mismo, no quieren aceptar a ustedes. Tiene razón. Pero a pesar de eso, estamos ahí. Entonces, cada vez que dicen que hay problema, yo siento que me están metiendo mano a mí. Omega siente que le están metiendo mano a él. Alaha siente que le están metiendo. Pero es un clamor. Sí. No es que se te encontra. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Para reforzar. La ley de la vida es igual que la política dominicana. Fíjate que la República Dominicana es un país que para que los relevos existan, lamentablemente tienen que fallecer los grandes líderes. Mientras Balaguer estaba vivo, Peña Gómez estaba vivo y Juan Bosch, nadie pasaba. Lamentablemente tuvo que fallecer Peña Gómez, fallecer Juan Bosch, fallecer Balaguer para que surgieran los nuevos líderes. Entonces, yo no quiero que eso suceda en el merengue. No, no, no. Pero nosotros seguimos haciendo nuestra fila y ustedes verán que va a llegar un momento en que la gente quizá no se dé cuenta, pero el cambio generacional va a venir automáticamente. Mira, se estaba viendo ya una decadencia en el merengue que tiene que ser admitida. Y mucha de esa decadencia se reflejaba en el contenido de sus letras. Y en un momento dado, creo que Super Frank sacó un merengue que decía es un merengue sin letras. Que se trató como de una crítica al contenido del merengue, que en la época del 80 el merengue estalló como ritmo, tal vez fueron sus mejores momentos. De hecho, hay orquestas que hoy ya se mantienen de eso, de los clásicos. Entonces, poco a poco, el contenido de sus letras, como la educación, la mala educación o la poca atención al sector de la educación, se fue reflejando hasta en el mismo merengue. Y el contenido de sus letras fue manifestándose y fue desencantando parte de ese público. No, yo no estoy muy de acuerdo con ese discurso, porque fíjate que el género urbano tiene un contenido de letra que el pueblo lo ha aceptado. Entonces, el problema no está en las letras, al contrario. El merengue comenzó a expandirse más hacia la juventud, hacia otros sectores. Lo que pasó, la crisis musical tiene que ver con disqueras, con inversión. Es más fácil para un joven hacer dembow que un merengue, porque el merengue es más costoso y por eso se van por ahí. Pero yo no acepto de que quieran decir que el merengue se está muriendo y que está desapareciendo. Eso yo no lo puedo aceptar. Vuelvo y repito, Miriam Cruz Bonice Peda. No, porque el merengue como ritmo no está desapareciendo. No, perdón, pero como negocio. Olvídate del ritmo. Como negocio y como... Y figuras, sí. No, como negocio ahora mismo hay unos merengueros que están en Colombia y están sold out, hermano. Como negocio, Shakira... ¿Por qué tú crees que Shakira grabó merengue? Te voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué ella ama a Juan Pablo Duarte? Pero ¿qué tipo de merengue grabó Shakira? ¿Perdón? No, no, no. ¿Qué tipo de merengue grabó Shakira? ¿Grabó el tradicional o grabó el merengue de ustedes? Que los merengueros antiguos no lo apoyan. Ah, tienes razón. Ahí te apoyo. Pero por eso... Allá es la dirección. No es para atrás. Ah, sí, pero tú no puedes. Entonces ahí es que yo me quillo cuando dice que el merengue no ha evolucionado, que el merengue está desapareciendo. Nosotros estamos haciendo un merengue que Shakira lo hizo. Entonces si Shakira lo hizo es porque la disquera, las multinacionales entienden que ese ritmo deja dinero. Y no grabó uno, grabó como dos y tres. Sí, claro. Ricky Marti también grabó la mordillita. Que ahí entró entonces la fiebre de Chino y Nacho, que aparecieron. Qué bueno que tú te sabes eso. Entonces Chino y Nacho, en parte, hicieron lo que ustedes dejaron un momento dado, o dejó el merengue. Que era atreverse a quitarle menos instrumentos, no meterle tanta instrumentación, hacerlo más básico, más elemental para la juventud que conectara. Y entonces trajeron un merengue más fresco. A lo cual mucha gente dice que no es merengue lo que yo hago. Sí, pero es merengue. Raquín y Ken White también hicieron merengue. Tony Dice le puso también el swing. Tony Dice. Mira, varios artistas internacionales lo han hecho porque el merengue es un ritmo que deja dinero. ¿Me entiendes? Y vuelvo y te repito, un muchacho como Al-Hazá, que hace par de años no tenía dinero, hoy es millonario. Entonces, ¿con qué lo logró? Con merengue. Silvio, mira. En este momento yo tengo uno de los programas más populares de las redes sociales. Es que tengo que decir. El show de Silvio y mi materia prima en mi programa es merengue, mi hermano. Claro, claro. Esa idea fuera de lógica que me pusiera a Toquicha o que me pusiera al Chuape o que me pusiera yo. Mira, el bachatero tradicional no encontraba a Romeo como bachatero. En la bachata originalmente se calificaba como una música de amargue. Y de hecho, la gente escuchaba bachata con la cabeza para abajo. Se decía que era una música de guachimanes, la ñoñahito, Ramón Torre. Luego llega Romeo con un nuevo fin, con un nuevo viento. Usted se pone a escuchar la bachata tradicional y no se parece en nada a la que hace Romeo. No deja de ser bachata, según ellos. Hay una discusión en eso. El merengue que ustedes hacen, ¿lo pueden calificar merengue? ¿Usted puede entender que fue una evolución que tuvo, como tuvo la bachata con Romeo? Sí, yo entiendo que es merengue. Una bachata que tenga ruida, tambora. Los ritmos se van modernizando. Uno le pone efectos, fusiones. Pero cuando tiene su base rítmica, los instrumentos que se utilizan en la base rítmica, sigue siendo merengue. Un sándwich es un sándwich. Aunque tú le pongas tuna, cebolla, tomate, es un sándwich. Entonces, eso es algo que tenemos que entenderlo. Y yo entiendo que sí, que es merengue. Te vamos a poner dos temas. ¿Cómo? Vamos a poner dos temas. Ah, pero es una prueba de fuego. Uno tuyo y uno de otro para ver si se ha producido tal choque. A ver si no puede ayudar a producir. Yo quiero que me pongan el pavo, que es uno de mis temas favoritos. ¡El pavo! Vamos a escuchar el pavo. ¿Él se atreve a decir que es un merengue? ¿Él se atreve a decir que es un merengue? Pues son. Y no aguantaba la presión, el pavo sabía mucho. Por eso vino aquí, allá en Nueva York. El Frey va a morir el día de San Quirín. Vamos a escuchar Marola, de Sergio Valga. Abusador. Abusador. Búscame uno de Rocha ahora. No, 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 no. Búscame uno de Rocha. No, 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 no te atrevas, me voy. Me voy, tú te vas. Búscame uno de Rocha. Búscame uno de Rocha. No, no, no. Esteban te quiero. Búscame la pinga. Búscame la pinga. Búscame la pinga. Búscame la pinga. No, no, tu gente, tú la promueve. No, no, no. No, no. No, no. ¿Esto es una nitadura? Me gustó este análisis. ¿Esto es una nitadura? Vamos a terminar el análisis. No, porque este hombre presentó un análisis bonito y yo quiero que lo debo. Búscame una de Rocha. No, no, no. Estamos haciendo un análisis. No, no, no. No, no, no. Búscame una de Rocha. Búscame una de Rocha. Búscame una de Rocha. Búscame una de Rocha. Ok, está bien. Oigan esto. Hermano, miren, lo quiero felicitar a usted y a la producción del programa por lo que acaban de hacer. Fíjense, primero llegó el pavo y luego pusieron Marola. Los dos se bailan. Los dos se bailan. Pero fíjate, uno es un merengue alegre y otro es un merengue romántico. Si hubiesen puesto la agarradera de Johnny Ventura y Marola, hubiese sucedido ese mismo choque. Yo quiero que la producción ahora me busque Perdóname de Silvio Mora. Busquen Perdóname de Silvio Mora. Pero, 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 pero espérate. Espérate. Para que ustedes vean que de Marola a Perdóname de Silvio Mora. Fíjense, fíjense que con Marola y Perdóname hay una secuencia rítmica. Fíjense como aquí todo el mundo bailó, como aquí todo el mundo disfrutó. ¿Cómo te sentiste Anthony Quinn bailando ese merengue? ¿No? ¿Cómo te sentiste? Ahora, ustedes quieren ver que yo tengo razón. Póngale a Anthony Quinn la pinga o Rochi y que baile un ching para que ustedes vean. Ponle al infeliz. Póngame con el infeliz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a bailar, vamos a bailar. Y a que tú no sabes bailar y yo sé bailar a los dos ritmos. Mi hermano, yo soy el papá. No, no, a que tú no sabes bailar. No, no, a que tú no sabes bailar. No, no, a que tú no sabes bailar. Póngame con el infeliz. Que yo fui quien me inventé eso. No, pero vamos a hacerlo. No, está bien, tira. Está bien, vámonos. Que lo tire. Que lo tire. El merengue, el merengue siempre va a ser merengue y nunca voy a aceptar que alguien No soy el defensor de merengue a capa y espada. No soy merenguero. Pero con esa pregunta que tú me hiciste al inicio para deprimirme. No, 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 porque yo te hice una pregunta genérica del pensar, inclusive de los mismos merengueros de ustedes. No, 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 yo no cojo esa. Cada vez que a mí me vienen y dicen, la decadencia del merengue, yo no cojo esa. No, porque es que yo te estoy expresando lo mismo que sucede dentro de los merengueros. De los merengueros antiguos hacia ustedes. De los merengueros ya pasado, pasado, hacia ustedes. Pasó una cosita, pero ya en todos los géneros. Ahora, ¿cuáles son los juntos de ustedes? Porque también en los urbano hay una guerrita. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Tú no sabes lo que es bobo de verdad. Ellos estranglados sin tener felicidad. ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo es la mañana? Perreo, perreo, perreo. Vamos, vamos, vamos. Perreo, perreo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, porque parece cristiano. ¿Cómo es la vaina? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Este es la dos área. ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo es el merengue en este momento? ¿Está en un buen momento? ¿Debe recuperarse? ¿Cuál es la situación que tú ves? Yo entiendo, en serio, para no verme como emocionado y arrogante. Está en un momento estelar, vuelvo y repito. Vámonos. Lograr de que en Colombia un concierto esté sold out en merengue. Siento que es un gran logro para la música. Pero que en Colombia siempre ha estado bien. Háblame de Estados Unidos. Háblame de Panamá. Háblame de Guatemala. Háblame de Ecuador. Porque, por ejemplo, todo el merengue, incluyendo Herrera, en Colombia es una realidad. Rica Arena todavía en Colombia es un rey. Sí, está bien, pero ya, deja el personaje. Wilfrido Vargas. Suelta el personaje. Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas en Colombia es un rey. Sí, pero mi hermano. Ahora, pregúntale a ese muchacho si él conoce a Wilfrido Vargas. Claro que lo conoce. Entonces, óyeme bien, óyeme bien. Háblame de otros países fuera de Colombia. Óyeme bien. Que tú puedas llevar ahora mismo un merenguero fuera del Torito y lo metas en el Madison y lo lleves junto y ponga el alfa un día y él un día. Llena el más avanzo en el Torito. Hermano mío. Puede llenar el Madison al Torito. Claro que llena el Torito. El Torito llena el Madison. Bueno, claro. Pero claro, una superestrella. No solamente el Torito. Pregunta fuera del Torito, Juan Luis Guerra, ¿quién lo llena? ¿Qué? ¿Quién lo llena ahora mismo? Pero ahora mismo tú pones... ¿Quién lo llena? Perdón, Juan Luis Guerra y el Torito, ¿quién lo llena? ¿Quién lo llena? ¿Quién lo llena? ¿Quién lo llena a Fernandito? ¿Lleva a Omega al Madison para que tú veas? A Omega, pero Omega es la nueva generación del merengue. Sí, ¿qué pasó? Sergio Vaga no llena el Madison. No, Sergio Vaga no lo llena. ¿No llena el Madison? No. No, Sergio Vaga no lo llena. Sergio Vaga no lo llena el Madison. El negro de Villas. Claro. Sergio no lo llena. No lo llena Fernandito. No lo llena. Fernandito que no lo llena. Fernandito no lo llena. Él solo no lo llena. Él también va a llenar. Ah, no, pero ya yo voy a comprar un enemigo del merengue. Señores, hasta aquí. Muchas gracias por este programa. Esto ha sido un placer. Anthony Quinn, el nuevo enemigo del merengue. No, yo no soy el amigo. Tú estás como un lugar. No, no. No quiero vender eso como real. No que le metiste mano a Fernando. Al contra de Ayimbe. No, enjuágate la boca. Fernando Villalona. El que yo sé que lo llena es el Torito. Me voy. Señores, muchas gracias. Señores. Este es una película. Mira, yo creo que el merengue se internacionalizó más y tal vez descuidó la plaza criolla. Porque ganó mucho terreno fuera del país en un momento dado y no se concentraron en el terreno local y vieron sus grandes estrellas. Tal vez muchos de ellos sucumbieron en la droga. Vi muchas grandes estrellas del merengue. Fueron fenómenos dando lástima en la calle de Nueva York con el uso de droga. Creo que es un efecto que también puede afectar en la música urbana. Creo que es un efecto que podría afectar en su momento la música urbana. Creo que lo que tú dices es real. O sea, tú ves que Aníbal Bravo está celebrando 50 años en el arte. Eso pesa. Claro. Yo creo que tenía como 10 que no tocaba. Pero tiene 50 años. No, no, no. ¿Cuál fue la última vez que tocó Aníbal Bravo? Esos merengueros siempre tienen actividades. A veces yo siento como que quieren como tirar un discurso. Miren, vamos a hablarlo mercadológicamente. Es como los picapollos. Anthony Quinn, el picapollo hace 20 años atrás, más duro que había en el país. Aníbal Bravo, Aníbal Bravo y los sobrinos, ¿se acuerdan? Era el Victorina. Era el Victorina. Perdón. Victorina, pero vinieron los picapollos chinos. Muy malo. Pero el Victorina ha desaparecido. El Victorina sigue. Sí. ¿Entiendes? Pero no igual. No igual. ¿Pero cuál te gusta más, un chino o un Victorina? El Hoa. ¿Ves? El Hoa. Míralo ahí. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? Los mercados se van ampliando. La música se ha ido ampliando. Hay diferentes géneros. Ahora está el género urbana. Oye, 50 años estás celebrando, Aníbal. 50 años. Yo quiero ver los 50 años de Rochi. Ahora, tírame un tema nuevo que haya sucedido en estos últimos 50 años de Aníbal Bravo. No, porque... Donde esté el maestro, incluidos. El maestro Aníbal Bravo ya es una institución. Esas horquetas que son instituciones como Sergio Vargas. Son clásicos. Son clásicos. Como partidos americanos. Ahora, de que hubo un momento que no quisieron apoyar a la nueva generación del merengue, ahí te doy toda la razón. Pero tú me has tardado hace rato, Silvio. Sí, pero no me digas que el merengue está en decadencia. Pero no me digas que está en decadencia. Porque nosotros hemos dado la batalla y hemos sacado la cara por el merengue. Ok, ok. Y tú me sacas a mí a la calle y la gente sabe quién es Silvio Mora. Tú sacas a Omega a la calle y aunque no nos hayan apoyado la generación de merengueros antiguos, que tú tienes razón, nosotros hemos sacado la cabeza y hemos dado la buena batalla. Por eso es que yo siempre voy a defender el merengue, porque cada vez que veo que no quieren meter mano a la nueva generación, yo tengo que pararme como un gallito y decir, estamos aquí. ¿Se ve quiénes lo van a sustituir a ustedes? Ahora, yo pregunto. ¿Se está viendo en el merengue quiénes lo van a sustituir a ustedes? Es que nosotros no tenemos deseo de sustituir nada. No, no, no. Es una empresa y nosotros somos jefes. Ustedes fue una generación de relevo. Se está viendo en el escenario el relevo de ustedes. Porque en la música urbana... No se está viendo, profesor. Es que esa palabra relevo... No se está viendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque pregúntale cuántos temas tiene él con Omega. No, pero pueden tener... Pregúntale cuántos temas tiene él con el sujeto. Pregúntale cuántos temas tiene el menos desconocido del género urbano normal, de los muchachos que están allá abajo. Con todos los artistas, incluyendo los que están establecidos. Eso es verdad. Es un buen mercadeo. Eso es verdad. Eso funciona. Entonces, son ellos mismos. Lo causante de eso. El merenguero tradicional más joven, ¿cuántos años tiene? No, no, pero la salsa está pegada. Y es difícil que tú vea un salsero haciendo música con otros. Porque tienen orquesta. No es lo mismo un urbano que está solo que un hombre que tiene una orquesta. O sea, va a ser la orquesta de él un tema con la orquesta de serio. Pero las grandes orquestas del mundo, la Fania, traían otros merengueros, otros intérpretes de la salsa, a su centro. En el merengue no pasa. Realmente en el merengue... En el merengue no pasa. ...pasó un momento en que... ¿Cuál artistas ha ido a una fiesta tuya a verte, a apoyarte? No, yo gracias a Dios, de los merengueros de la nueva generación, yo creo que soy el que más relaciones tiene con todos. Que van a tu fiesta. Me he sabido manejar. Yo tengo un swing como a los Leonel. Como que yo me manejo con todo el mundo. Sí, yo como que soy equilibrado en eso. Ahora, es verdad que hay una generación que hay merengueros que no la han aceptado. Eso es una realidad. Uno de los primeros que comenzó a sufrir eso fue Tulile. Y Tulile ahora mismo está en Estados Unidos, ha pasado por situaciones difíciles, pero cuando Tulile, ejemplo, se pega, no lo aceptaban. No solamente Tulile. ¿Qué cambió? Hasta el mismo Pochifamilia, si nos vamos más para atrás, usted sabe que Pochifamilia no era aceptado por todo el mundo. No, no, no lo aceptamos. O sea, eso ha sido algo que se ha dado en diferentes décadas. Pero debemos de admitir que el merengue ha seguido ahí de pie. A pesar de que han venido géneros, vienen y van, el merengue sigue ahí. Y es nuestra música lo que nos representa. Y la UNESCO lo declaró como patrimonio inmaterial. Intangible. Intangible de la humanidad como ritmo cultural. Y tenemos que valorar eso. Si eso hubiese sucedido... ¿Por qué no se hace el festival del merengue? Por falta de merengueros, falta de orejas. Eso es un problema. No, 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 no. Ahí es que están los enemigos del merengue. Porque salió uno a decir, el merengue está en decadencia, vamos a quitar eso. Y lo quitaron. Y hemos sufrido eso en carne propia. Si hacen el festival del merengue, se llena el malecón de nuevo. Pero, Jenecito, tú lo sabes. La materia prima de ese festival eran extranjeros que venían aquí. Ahora los extranjeros vienen aquí y te preguntan, ¿dónde yo puedo bailar merengue? ¿No saben? Pero los mismos de aquí preguntan, ¿dónde baila merengue? Sí, hay un problema. Hay un problema, pero no es que el merengue nos gusta. Es que hay gente que se le ha metido en la cabeza. No, ya el merengue no da rating, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero gracias a Dios vino Silvio Mora con el show de Silvio. Y ahora mismo tengo el programa más popular, gracias a merengue. ¿Tú facturas más por el merengue o por ese programa que tú tienes? No, pero un urbano no tengo. La materia prima de tu programa merengue. Pero ¿dónde tú facturas más? ¿Dónde tú facturas más? ¿Dónde tú entras más views? ¿Dónde consigues más views? ¿En tu programa o en la música que tú subes? Si tú entras a mi canal de YouTube, ahora mismo llegó el pavo. Tienes 30 millones de views. Que ninguna de las entrevistas... ¿Eso es el siglo de los siglos? No, el siglo de los siglos no. Esto sigue porque yo no compro views como los amigos tuyos. No, nosotros no compramos views. Que compran views. No, no, no. Vamos a hablar, en serio. No, porque tú tienes amigos que compran views. Nosotros no compramos views. Sí. Nosotros no compramos views. ¿Quién no compran views? No. Y hasta seguidores en Instagram compran. No, nosotros no. Sí. Nosotros no compramos views. Ahora, yo pregunto. ¿Cuántos tú generas de entrada en tu programa con relación a... A mí no me pueden hacer esa pregunta porque yo tengo un fenómeno. A tu merengue. Yo tengo un fenómeno que se llama Llegó el pavo. Que ese tema lo grabé en el 2014 y cuando comenzó la pandemia se viralizó en Sudamérica. Ahora mismo... Pero ya eso tú lo cobraste. No. Lo que a mí más dinero me deja en mi canal de YouTube es mi tema Llegó el pavo. Si tú entras, yo tengo uno que tiene 30 millones y hay otro que tiene 10 millones. Yo te pongo mi canal de YouTube ahora mismo y tú vas a ver que el primer tema que cobra más es Llegó el pavo. Luego de ahí es que yo hago mi programa. Hay un video que tengo con Tito Swing donde hacemos una batalla. Silvio Mora y Tito Swing. Es el segundo video que me deja más dinero. Y después de esos dos videos comienzan las entrevistas del show de Silvio. Entonces... ¿Tú lo haces porque estaba malo en ese momento el merengue? ¿O fue porque te... Estaba malo el merengue y tú haces el programa? No, porque entró la pandemia y no el merengue. El país entero estaba en olla. El que diga que estaba bien un habladoro estaba vendiendo droga. Aquí todo el mundo estaba en olla. Cuando arrancó la cuarentena, todo el mundo estaba quebrado. Hasta Esteban estaba aquí llorando que no sabía qué iba a ser. Pero gracias a Dios, mira qué lindo está el estudio y mira qué lindo está el canal. Que Dios bendiga este estudio. Gracias a todos ustedes, menos Anthony Quinn, que vino a desesperarme. Muchas gracias. Lo quiero mucho. Gracias por la victoria. No, el tipo vino fue a meterme mano temprano. Yo te amo, perdóname, perdóname, yo te amo.